Hoy vamos a hablar de Sean Connery. Sean Connery fue mucho más que el primer y mejor James Bond. Fue un gran actor con una carrera plagada de curiosidades. Fue nombrado caballero, consiguió la fama gracias a Disney, tuvo problemas con la mafia, participó en Mr. Universo, rechazó jugar en el Manchester United y también un papel de 400 millones de dólares. Fue un activo militante del independentismo escocés y elegido hombre más sexy del siglo XX. Pero empecemos por el principio. Thomas Sean Connery nació en Edimburgo en 1930, hijo de un camionero católico y de una mujer de la limpieza protestante. El bueno de Sean, en aquel momento conocido como Tommy, con la mayoría de edad y un imponente 1,89, se alistó en la Marina Real al igual que haría su alter ego ball. A su vuelta tuvo mil empleos, lechero, camionero, socorrista, pulidor de ataúdes, modelo y culturista, consiguiendo un tercer puesto en Mr. Universo y un gran consejo. Uno de sus rivales le sugirió que se presentara a la producción del musical South Pacific, que le permitiría trabajar en teatro, televisión y quizás el cine. Pero resulta que Sean era también un crack del balón y llegó a tener una oferta del Manchester United, aunque decidió declinarla pensando que tendría más futuro como actor. Aunque su carrera como actor no empezaría a despuntar hasta finales de los 50. Consiguió varios papeles menores en cine y televisión hasta que llegó su gran oportunidad en 1958 con el melodrama Brumas de inquietud. Durante el rodaje, el novio de su compañera de reparto, guardaespaldas del mafioso Mickey Cohen, le amenazó apuntándole con una pistola al pensar que estaba liado con ella. El bueno de Sean respondió tumbándole de un puñetazo. Tuvo que desaparecer durante un tiempo por las amenazas de los sicarios de Cohen. Poco después llegaría su primer papel protagonista, curiosamente de la mano de Disney, en El Cuarto Deseo. Tras esta, protagonizaría la adaptación de la BBC de Ana Karenina. Pero fue en 1962 cuando llegó el papel que cambiaría su vida. Con 007 lo petó. Hizo seis películas en total, siendo cinco las oficiales de E.ON. En realidad, tras la cuarta entrega, decidió abandonar el personaje para no encasillarse y ceder el testigo a George Lazenby. Pero George solo hizo una peli y la gente quería que volviera Sean. Al otro nunca le pasaba esto. Los productores consiguieron convencerle para que se pusiera al servicio de su majestad por última vez, ofreciéndole el sueldo más alto de la historia hasta el momento, un millón doscientos mil dólares. Los siguientes años se los pasó intentando dejar de ser James Bond, con papeles memorables, demostrando su gran versatilidad. Destacan Marnie la Ladrona, El Hombre que Pudo Reinar, El Viento y el León, y Robin y Marian, junto a Audrey Hepburn. No tuvo problemas en aceptar papeles secundarios pese a su fama, como en Asesinato en el Orient Express y Un Puente Lejano, o tan extraños como en Zardoz, donde le vimos de esta guisa. Sea como fuere, en los 80 y en los 90 vivió su segunda edad de oro, con papeles muy comerciales. En el 83 se despidió por penúltima vez de 007 en la extraoficial Nunca Digas Nunca Jamás, donde tuvo como instructor a un desconocido y jovencísimo Steven Seagal. Tras esta llegaría el Nombre de la Rosa, Los Inmortales y Los Intocables de León Ness, por la que ganó su único y merecidísimo Oscar. Y terminó la década con la mítica Indiana Jones y la Última Cruzada. En los 90 nos dejó grandes taquillazos como La Caza del Octubre Rojo, El Primer Caballero, La Roca y La Trampa. Empezó el milenio siendo nombrado caballero con muy buenas críticas, tras descubriendo a Forrester y una gran oferta para encarnar a Gandalf en una nueva trilogía del Señor de los Anillos. Le ofrecieron el 15% de la recaudación en taquilla, pero Son no lo vio claro. Solo dejó de ganar 400 millones de dólares. Quizá por el gran éxito del Señor de los Anillos decidió aceptar el papel protagonista en La Liga de los Hombres Extraordinarios, a pesar de no estar conforme con el guión, lógicamente. Terminó tan hasta los jajos de esta película que decidió tomarse un descanso y escribir su autobiografía. En 2007 negó los rumores de una posible aparición en la nueva entrega de Indiana Jones y confirmó su retirada de la interpretación, afirmando que la jubilación era demasiado divertida. Desde entonces vivió felizmente junto a su mujer Misseline en su casa de Bahamas, precisamente donde Ian Fleming creó a su personaje más famoso. ¡Gracias!